Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Espero que muy bien. En este video hablaremos sobre los bailes tradicionales de nuestro país. Veremos a grandes rasgos la diversidad cultural que existe en nuestro país en relación a estos bailes y profundizaremos en uno de ellos en donde veremos sus principales pasos y también lo practicaremos. Pongan mucha atención al siguiente video. Muy bien, queridos estudiantes, en la zona norte de nuestro país se caracterizan dos bailes por diversas manifestaciones culturales que combinan la influencia de los pueblos indígenas cordilleranos con la de los conquistadores hispanos, a las que se suma la importancia de la efectividad y tradiciones religiosas. Se destaca en esta fiesta, en estos bailes nortinos, las viabladas y la fiesta de la tirana. La zona central de Chile se identifica principalmente con las tradiciones rurales del campo chileno y la denominada cultura huasa. El folclor de esta zona es de raíz predominante española. Esto se manifiesta en su música, en sus instrumentos, en el vestuario y en sus payas. Todo esto se debe a que los pueblos indígenas desaparecieron de esta zona a principios del siglo XVIII. En la zona sur existe una mezcla cultural. Cerca de la Araucanía predomina la cultura mapuche. Cerca de Valdivia, Azorno y Yanquiwe se ve una poderosa ascendencia alemana. Por otro lado, en Chiloé se generó una cultura propia de su mitología. Destacan bailes como el Valt Chilote, el Costillar, la Zamba Refalosa y la Trastrasera. En cambio, la zona de la Patagonia ha generado una identidad propia influenciada por los inmigrantes tanto de Chiloé y del centro del país como también de la ex Yugoslavia. La cultura de los gauchos también se ve bien marcada en esta zona ya que en Magallanes se caracteriza un marcado regionalismo. En la maravillosa Isla de Pascua, la identidad cultural es única. Esto se debe al desarrollo de una cultura polinésica desde tiempos inmemorables completamente aislada por varios siglos. Destacan bailes como el Ula Ula, el Tamuré y el Sau Sau. Cada uno muy especial y con un significado distinto entre la gente rapanú. Muy bien querido estudiante, con esto ya aclaro vamos a profundizar en nuestro baile nacional La Hueca. Pongan mucha atención. Es muy importante aclarar que como en la zona central se concentra la mayor parte de la población chilena se considera tradicionalmente la principal identidad cultural del país. Muy bien, ya adentrándonos en La Hueca tenemos que entender que el paso principal es el floreo. Este paso nos sirve para desplazarnos en cualquier momento de La Hueca y se realiza llevando un pie por delante y el de atrás va marcando la dirección por la cual nos dirigimos. Bien, pasamos al segundo paso que es el cepillado o escobillado. Como su nombre lo dice, este paso simula la acción de una escobilla. Para ejecutarlo debemos imaginar que estamos rayando el piso con la planta de nuestros pies. El zapateo. Este paso consiste en realizar dos golpes con un pie y dos golpes con el otro pie. Alternadamente. Los varones lo realizan de forma vigorosa mientras que las damas lo hacen delicadamente. Muy bien, con esto ya claro pasaremos a ver ahora las partes de La Hueca. Es muy preciso detallar que La Hueca es una constante conquista del varón sobre la dama. La primera parte de La Hueca es el paseo. En esta parte el varón camina hacia donde está La Dama le ofrece su brazo y la invita a bailar un pie de cueca. Se llama paseo ya que ambos bailarines se desplazan por la pista conversando y conociéndose de mejor forma. También algunos bailarines aprovechan para acordar cuál será la vuelta que realizarán al inicio. El varón la deja amablemente en su lugar y esperan el inicio de La Hueca. En esta oportunidad nuestra vuelta inicial será La Redonda. Se llama Redonda ya que ambos bailarines realizan o dibujan mejor dicho un círculo imaginario en la pista en donde recorren realizando en todo momento el paso del floreo. Al llegar a su punto inicial realizan un giro completo en sentido contrario. Luego de la vuelta inicial sigue La Media Luna en donde La Dama sale hacia su derecha y luego hacia su izquierda formando un semicírculo o media luna. El varón en todo momento sale a su encuentro. Al escuchar que la canción dice Vuelta realizamos el primer cambio de lado o giro en S. Desde esta posición ya comenzamos a realizar el escobillado en donde como había explicado anteriormente vamos barriendo el piso. Nos desplazamos hacia adelante y hacia atrás. Continuamos con un nuevo cambio de lado en forma de S y vamos con el zapateo. El zapateo es mucho más corto que el escobillado y aquí es donde el varón saca a relucir toda su destreza para conquistar a La Dama. Terminamos la jueca con la vuelta final en donde ambos bailarines se toman del brazo. Muy bien, con las partes de la jueca ya claras vamos a ver cómo se baila una jueca de verdad. Pongan atención. ¡Gracias! 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 Muy bien, mis queridos estudiantes. Espero que les haya quedado claro todo lo que se habló en el video y principalmente cómo se baila realmente la cueca. Voy a esperar sus videos bailando cueca al correo del colegio. Les mando un abrazo, cuídense y nos vemos pronto. Que estén muy bien.